Hola chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo videito y hoy vamos a jugar Clash Royale Tengo otra cuenta que por si no se olviden que mi nombre favorito es Kars Si, también en esa cuenta me llamo Kars Y estoy en la arena 5 en la otra cuenta, justo aquí Y también soy nivel 18, pero no sé Ok, vamos a pensar Esto, que esto no es mi primer video, porque este es el canal de Ballets Oh, guardo y tengo que las joyas ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dussenme. ¡No. 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 ¡No! ¡No. ¡No. ¡No! ¡Perfecto! ¡Extra Россio! Hasta aquí. Si quieren, si quieren, me gusta. Y les recomiendo. Pero en el último. Que se les voy a dejar en otro video. Bueno. Adiós.